Muy buenas a todos, soy Tissi y bienvenidos a la segunda actualización del canal. Bueno pues grabo este vídeo con motivo de anunciaros que juegos voy a traer a partir de ahora. Y sin más vamos a empezar una serie en el Dyson Sphere Program, es un Early Access que lleva muy poquito tiempo en el mercado. Es un juego de gestión de recursos, creación de fábricas y un poquito de exploración. Y bien el juego se trata, como su propio nombre indica, en crear una esfera de Dyson que no es otra cosa que una mega construcción alrededor de una estrella para intentar absorber toda su energía. Bueno el juego empieza muy sencillito, se va complicando a medida que vas avanzando hasta que lograr su objetivo final, que no es otro que construir la propia esfera, está claro. Bueno es un juego muy completo, a pesar de ser un Early Game, tiene un porrón de contenido, muy entretenido, muy divertido y veremos a ver si somos capaces de completar lo que nos pide el juego y llegar al final o poco más. Bueno por otro lado también quería anunciaros una serie en el Satisfactory, otro juego de gestión de recursos, creación de fábricas y también un poquito de exploración. Es un juego al que le metí bastantes horas, pero bueno en este caso voy a esperar a que lancen el Update 4. He jugado todas las anteriores y bueno, está anunciado para que lo lancen en marzo. Bueno me resulta muy entretenido, tenía muchas ganas de traerlo al canal, pero bueno no hay excusa mejor que esperar al lanzamiento de este nuevo Update para empezar una serie y veremos a ver también como nos desarrollamos por este juego que bajo mi punto de vista es otra obra de arte. Y bueno y por último, por el lado de Oni, Oxygen Not Included, a lo mejor hacemos alguna review en próximos parches a ver que contenido nos traen hasta que de alguna manera el contenido que traigan merezca la pena empezar una nueva serie y probar las cositas nuevas que nos traen. Y bueno y ya por último, con motivo de haber alcanzado los 100 suscriptores, me gustaría agradeceros a todos los que habéis visto algún vídeo o algo de contenido. Hayáis decidido suscribiros, comentaros o simplemente darle like, pues nada, muchas gracias a todos. Y nada más, espero que os guste el nuevo contenido que se viene. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el siguiente.